Bueno, pues ayer tuvimos el placer de recibir en nuestro centro a Juan Carlos Hernández, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Linares, de Acil, también a Enrique Mendoza, concejal de Comercio y Turismo y de la técnico municipal de turismo Alicia López. Hicimos una reunión con ellos para comenzar un proyecto que se denomina Consume Local, Construye Futuro. Un proyecto que estamos desarrollando desde la etapa secundaria de nuestro centro. Y, bueno, ayer nos juntamos con una comisión de estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y no tenemos otro objetivo que involucrar a la juventud, a los jóvenes de Linares, en nuestro deber de hacer ver lo importante y las cosas buenas que tiene Linares, de potenciar lo nuestro, de potenciar el comercio, la hostelería, la industria, por qué no, pero también el sector cultural y el sector turístico que están sufriendo tanto durante esta pandemia. Han sobrevenido un montón de acontecimientos últimamente en Linares que invitan al pesimismo, pero nosotros no resistimos. Las escuelas somos agentes transformadores y no podemos renunciar al trabajo que tenemos que hacer y es transmitir optimismo y movilizar a la juventud para que defiendan lo suyo, que es de lo que se trata. Y la verdad es que las conclusiones sacadas en la reunión de ayer fueron fantásticas y nos sirven para trabajar muy duro por levantar esta ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!